Bueno, y ahora sí tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Víctor de Champs, haciendo la observación. Me están apuntando. Sí, claro, porque tenemos que hablar de la pata del pollo, porque hay mucha gente escribiéndome fuera del aire. Entonces tú te comes la patica de vaca, te comes la patica de cerdo y no te quiere comer la patica del pollo. Y bailas el merengue, patica con pan. Exactamente. Y me reporta mi señora madre que las patas del pollo tienen mucho colágeno. Ay, tan necesario. Atención a las damas que se están ya derritiendo por falta de colágeno. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis, Rafael, todos los amigos oyentes del Muerzo de Negocios. Sí, sí. Víctor no se pierde. Tratamos, tratamos. Miren, qué tema más suculento realmente las paticas de pollo, porque yo recuerdo, hay un clásico de los locrios y de los cocinados, que es el pico y pala. Claro. Es la combinación de las paticas con las mollejas. Sí, claro. Y aquellas personas que tuvieron la bondad o han tenido la bondad de visitar comedores, regularmente cuando es lo último que queda de la comida, te dice, queda la patica. ¿La quiere? Sí. ¿La quiere? Sí. Pues así, queda la patica, ¿la quiere? Cierto, cierto. Bien, bueno, ya entrando en materia, como todos los martesitos, aquí con todas las informaciones del marketing, del entretenimiento, show business y una información que ha sido publicada y la comentaba con José Luis hace una tipi, es el hecho de que Lady Gaga, que ya está anunciando, recordemos que ella tuvo que posponer su gira Cromatic Bowl, tuvo que, Cromática, mejor dicho, la tuvo que interrumpir por la pandemia, pero ahora regresa ya, el próximo mes ya inicia, va a recorrer 14 ciudades, empezando en Dusseldorf y luego terminando en la ciudad de Miami, pero sale la información precisamente de que ella, cuando realizó la gira Monster Bowl, una gira muy ambiciosa, en aquel momento, en el 2010, ella tuvo pérdidas de 3 millones de dólares debido al vestuario que utilizó en esa gira. ¿Cómo? Recordemos que Lady Gaga siempre ha sido muy desenfadada y no mide esfuerzos a la hora de lo que es su performance y su vestuario, aunque en los últimos años ya ha tomado una actitud un poco más conservadora, pero sí, siempre recordemos aquel vestido que mandó a hacer de carne para una premiación y luego ya con esta declaración de que perdió en esa gira y fue debido porque ella no, en ese momento, tampoco dominaba sus finanzas como la domina en este momento, pero tuvo pérdidas. Así que regresa al ruedo musical nuevamente Lady Gaga con su gira Cromática Bowl. Y por otro lado, tengo aquí una información muy interesante hablando de giras y giras exitosas y tengo aquí el listado, según la firma Polestar, de las 20 giras, las 20 giras más lucrativas hasta el momento, pero voy a mencionar tan solo unas cuantas para poder rendir en el tiempo acá. En el número 10 está Morgan Wallen, en el número 9 está Eric Church, luego está Justin Bieber que regresó a los escenarios nuevamente, está en el número 7 Sir Elton John, en el 6 Eagles y en el número 5, atención Rafael, una de tus agrupaciones favoritas, el grupo firme está en el quinto lugar con hasta el momento unas ganancias de 3 millones de dólares, además de que la boleta para ver esta agrupación cuesta 106 dólares. Luego le sigue Kinishini en el número 4, en el número 3 está Ed Sheeran y en el número 2 los viejetes de Death Flipper, Motley Crue, Joint Yeti Poison están en el lugar número 2 de este listado con las ganancias en lo que va de año y además Paul McCartney, que está de gira, sigue en el primer lugar como la gira más lucrativa hasta el momento. Increíble. En lo que va de año y la boleta promedio, el promedio del precio de la boleta para ver a Paul McCartney es 250 dólares. 250 dólares promedio. Promedio. Wow. Y eso que no está haciendo los conciertos en lugares íntimos y no son lugares amplios, ¿no? Sí, estuvo por acá recientemente en una ciudad llamada Winston Salem, donde fue un full, estuvo lleno, claro, Paul McCartney y además en esta nueva gira, él está haciendo y aprovechando el documental que se lanzó en Disney Plus de Get Back y en un momento, cuando él canta I Got A Feeling, sale en pantalla acompañándolo en la canción John Len. Increíble esto, de verdad que exquisito, todo el mundo quiere visitar o tener un concierto con Sir Paul McCartney, que es una leyenda, es el segundo Beatle que está entre nosotros y de verdad que sabemos que cada vez que va de gira, que es de los pocos, Paul McCartney es de los pocos artistas que es billonario, es decir, acumula una fortuna de más de mil millones de dólares por sus giras, sus canciones, todo el derecho de autor que tiene sobre letras de canciones de los Beatles y sigue muy exitoso. Mira, quiero compartir esta información contigo, Víctor, y Madonna siempre está contra tendencia, es la realidad, ya que la cantante estadounidense dice que no venderá su catálogo de canciones y que su propiedad de temas lo es todo en su carrera, que para ella eso no es negocio y es prácticamente algo innegociable. Madonna, la reina del pop, que grabó con toquilla, dice que decenas de éxitos que acompañan su carrera en producciones que arrancaron desde el año de 1983 han sido parte de lo que es su enorme catálogo de hits y que ella no, en una entrevista que ella dio a la revista Byarity, dijo ella, pero señores, pero es que si yo vendo mi catálogo, yo estoy vendiendo todo porque esa es mi herencia, mi propiedad, su patrimonio artístico, es decir, todo lo que ella ha hecho, entonces ella dijo que ella sería incapaz de vender su catálogo, que respeta a los artistas que lo está haciendo, pero que no, que ella no lo va a hacer, recuerden que Madonna es una artista con un network de unos 700 millones de dólares en su carrera, problemas económicos no hay, y ella dice que no, que ella tiene el derecho sobre su catálogo y ella lo va a seguir manejando, bueno, no la veo mala declaración de Madonna de mantener la propiedad de su amplio catálogo de canciones y de producciones musicales, porque veíamos precisamente esto como una tendencia ya de muchos artistas que ya han vendido su catálogo, sin embargo, escuchar a Madonna que tiene, y lo hemos visto en el caso también de otros artistas, pero precisamente mencionábamos a Paul McCartney, también en el caso de la familia Jackson, que es quien maneja el patrimonio de Michael Jackson, rey del pop, y ahora con estas declaraciones de Madonna, de decir no por el momento, de vender su catálogo, tiene todo su derecho, tiene todo su derecho de manejarlo a su antojo y como ella entienda, pero ya hemos visto, sí, realmente esto como una tendencia de una, iniciando con una compañía de origen canadiense, que es la que está adquiriendo gran parte de los catálogos que han sido vendidos hasta el momento de música de grandes artistas, pero Madonna siempre suena, busca la manera de sonar, y en este momento ahora, pues, diciendo no a una posible venta de su catálogo musical. Mira, ahí, Víctor, ya para pasar contigo, en Corea del Sur existe entre los jóvenes el servicio militar obligatorio, todos los jóvenes coreanos deben pertenecer a la milicia durante un tiempo y esto no excluye a tus amigos del grupo de la bandboy BTS, que se está hablando de que estos pudieran ofrecer shows durante los servicios militares y los miembros de la banda subcoreana podrían tener estos permisos especiales. Así que BTS, que es todo un fenómeno, eso no lo podemos... Un fenómeno, Víctor, de la música y de la moda, inclusive, porque BTS han impuesto una manera de vestir, un tema también con la figura de esta delgadez, el tema del pelo de los integrantes de la banda, y ellos estarían haciendo este servicio militar que no los excluye por ser subcoreanos y pudieran estar haciendo ahí presentaciones para los militares. Bueno, ya hemos visto incluso casos... ¿Larga vida de Luis Presley? Claro. ¿Lo hizo? Luis Presley. De que sí, lo hizo y ofreció su servicio en aquel momento cuando se trató de... Se le convocó. Recuerda, Víctor, que todos estos servicios militares tienen cocineros, cantantes, artistas, comediantes que van y tienen que hacer los servicios y prestan su show para esto. Se ha hecho en distintas partes del mundo, Víctor, esto. Así es, así es. No olvido, por una idea que tuviste hace años, te enviar a Marilyn Monroe ahí a los soldados. Gracias a Dios que no se cayó del podio, que no se cayó del stage, porque ella sencillamente salió y ya los soldados se volvieron locos con ella. Así es, así es. Un sinnúmero de artistas han desfilado por bases militares. Dolly Parton, ahí la vi una vez cantando. Una leyenda, Dolly Parton. Independientemente de todo, ¿no? Claro. La reina de Tennessee. Y Dolly Parton también. Sí, pero sí, esto de BTS lo veo algo que me recordó inmediatamente al rey Elvis Presley cuando dio su servicio en la milicia. Miren, por otro lado, y quiero compartir esta información con ustedes y con todos los amigos oyentes, hubo un artículo que se escribió en el New York Post, que estuve viendo, me llamó mucho la atención, y es que cuando hablamos de James Simons, el líder de la agrupación Kiss, que están de gira actualmente precisamente, y está en el listado de las giras más lucrativas este año, hasta el momento, con su gira End of the Road, que hasta ahora es la despedida de los escenarios de la agrupación Kiss, una de las bandas, yo diría, la que arrancó el merchandising a nivel de bandas. Tremendo. Que tiene, es Kiss, y en este caso hablamos de James Simons, que es el genio detrás de todo esto, porque el hombre es puro negocio. Puro negocio, era un tipo de marketing. Totalmente, totalmente. Y no sé, una especialidad muy extraña, Víctor, porque, y quizás tú pudieras darme ahí la luz de qué, de por qué, por ejemplo, CNN, o estas redes noticiosas, inmediatamente fallece una figura importante del rock, de la canción, ¿llaman a James Simons para hacerle una entrevista? Él es como un analista de carreras y de todo lo ocurrido, a él siempre lo llaman. No me pregunte por qué, sé que él es una persona muy influyente, conoce a todos los rockeros y a todos los artistas, pero a él siempre lo llama para su análisis de la vida y de la carrera de los artistas. Sí, es que cuando tú escuchas a James Simons dando declaraciones, siempre está bien puesto, bien claro, y precisamente él domina muy bien. Él domina muy bien lo que es el mercado del rock y de la música. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los más entendidos y con más propiedad para hablar del mundo de la música, del negocio de la música, es James Simons. Bueno, cuando murió Lemmy, este cantante de Motorhead, esta leyenda del rock pesado, inmediatamente hicieron la conexión con él y lo llamaron, y él comenzó a dar las características de su vida personal y de lo que fue la carrera de Motorhead, que fue uno de los creadores del heavy metal en su momento. Así es, un por siempre rebelde. Y algo que ha declarado James Simons hasta el momento en sus palabras, y yo creo que también una de las partes por las que él es una persona intachable a nivel de negocios, es precisamente que él ha dicho siempre que él nunca ha usado drogas. En toda su carrera. Algo difícil de tú pensarlo en un mundo como lo es el rock, pero él lo sostiene. Sí, él ha pedido dopajes en diferentes momentos. En diferentes momentos. Él dijo, cuando ustedes quieran, vamos, y me hacen un dopaje de lo que ustedes quieran. Un patrimonio que en este año... Él tenía un patrimonio de unos 400 millones de dólares, y en este año ya ha aumentado 410 millones de dólares el patrimonio o el network de James Simons. Y él estuvo dando unas declaraciones en el New York Post acerca de precisamente estas últimas giras. Él dice, este es mi beso de despedida. Ya no creo que me suba más a un escenario, porque él entiende, palabras de James Simons, él entiende que ya no se puede negociar con la música. Que ya todo pasó. Y que los artistas nuevos, lo que reciben es el centavo a centavo del streaming. Es así. Así mismo habló. Y que ya para él no representa negocio. No lo puede representar, porque recuerda, Víctor, que el negocio cambió y ahora el negocio está en las giras. Y tú estás todo el tiempo de gira, desgasta demasiado. Precisamente. Ahí es que está el tema, claro. Ahí están las excepciones como Bad Bunny, que tiene muchísimos millones de streaming y todo esto. Pero cuando tú te vas a la generalidad, el negocio recae con el tema de las giras. Y esto de las giras destruye a los artistas. Es muy demandante. Sí, él precisamente tuvo estas declaraciones diciendo, mira, yo tengo ya, estoy cerca de los 73 y tengo que cargar con una armadura de 40 libras. Sí, que es el atuendo, claro, el atuendo, el atuendo de la agrupación Kiss. Sí, y entonces él sacando resumen de todo esto, dio estas declaraciones al New York Post y diciendo incluso que en este momento ya él no puede. Porque es que él vive pensando en totalmente en los negocios. Ahora mismo él está por abrir una cadena de restaurantes, tres casinos, tres casinos. Y además tiene una operación en criptomonedas que está también. Sí, además en algún momento, yo no sé si él lo llegó a hacer, pero en algún momento Jim Simmons iba a entrar en el negocio de comprar una isla. Tipo, tipo el cantante de Van Halen, Sammy Heger, él iba a tener un negocio parecido a este, pero yo creo que al final no lo hizo. Pero él iba a comprar una isla para turistas y todo esto. Pero es un individuo, es un individuo de negocios y muy conocedor. Entonces definitivamente es la lengua más grande del rock. Hasta el momento sí, aunque le siguen muy de cerca a Steven Tyler, precisamente ya terminó su proceso de rehabilitación. Qué bueno. Y vuelve a los escenarios. Sí, pero que no se vaya de gira de una vez, que es la gira que están los problemas. Lo están esperando, esa gira, Goods are Wild. Ay, es que cae. Y ya están siendo vendidas las boletas para los diferentes recitales que va a tener él. Pero me llamó mucho la atención estas declaraciones de Gin Simons, un gran entendido de lo que es el mundo del rock, que precisamente en este reporte o este artículo del Dear Post, él volvió y resaltó que él se acostó ya con más de 5.000 mujeres, pero que él ahora está felizmente casado con su esposa Shannon. Son 74 que tiene Steven Tyler. Yo creo que está bueno, ¿eh? Sí, ya. Yo creo que está bueno. Ya, Steven, ya tú déjame ver el network de Steven Tyler. Sí, bueno, una de las bandas también más emblemáticas precisamente del rock, que tuvo un resurgir en los años 90. 150 minutos, lo he visto. Está bien, ya. Está bien. Puedes retirar y además los hijos tienen su carrera y sus cosas. O sea que... Así es. Ah, ya está bueno. Sí, bueno, pues realmente quería resaltar ahí esas declaraciones de Gin Simons. Y por otro lado, la película de la parte del universo DC Comics, Super Pets, le fue bastante bien el pasado fin de semana, con un opening, una apertura de 23 millones de dólares, con ahora una película animada de las mascotas de superhéroes, donde llevó la mejor parte en el pasado fin de semana. Aprovecho para mencionar las cinco películas más taquilas del pasado fin de semana. En el número cinco, firme ahí en esa posición, Maverick, Top Gun, recaudó 8.5 millones de dólares en el pasado fin de semana. Luego le sigue Minions, The Rise of Brew, que está en el cuarto lugar con 10.9 millones de dólares en recaudación. Luego, Thor, que le han caído encima. ¿Qué? Le han caído encima a esta película que ya tiene que cambiar de director. ¿Cómo? Porque los fanáticos... Sí, los fanáticos de este superhéroe, precisamente, están diciendo que este director está llevando a Thor por una temática muy humorística, lo cual no está gustando mucho. Ellos hicieron esto en la pasada película. El Ragganaut. El Ragganaut, que le dio mucho éxito, pero ya había que cambiar, porque Thor no es eso. Thor nunca fue un... No, Thor no. Un dios del rayo, o sea... Pero ven acá. La Australia que yo he visto, he visto mucha comedia, ¿eh? Sí, es el director Taika Waititi, que es el director a cargo de esta producción. Pero me parece, y según lo que he escuchado con los fanáticos de este superhéroe y del universo Marvel, es que esta sería la última película de Waititi como director. Bueno, esa es una buena noticia. Yo soy fanático de Thor. Era de mis héroes favoritos en mi niñez. Y este tema de que han vuelto a Thor un comediante, eso no está bien, ¿no? ¿Es el que es albañil? No. Sí, que anda como un... Es como carpintero. Sí, como carpintero. Sí, sí. Con una mandaria. Sí, anda con una mandaria. Así que, gracias, Mr. The Chance, por todas estas informaciones del show business, marketing, del entretenimiento. Ya la semana que viene te tenemos la tarea de que hagas por allá un pequeño sondeíto, a ver qué opina la gente sobre estos nuevos precios de Netflix y todo este tema. Y todo este tema de... Miren, y por ahí viene el estreno de la nueva serie en base a la película, bueno, a la serie de Game of Thrones, House of Dragons. Sí. El primer episodio, hora y media, va a durar. Hora y media. Lo que vi, lo que vi, es decir, lo que vi me pareció interesante, pero yo no conozco a ninguno de esos actores que están ahí. ¿Cómo? Conocó a nadie. Hay algunos actores que te aseguro que sí, que hay quien hace de Viserion, el rey Viserion, es un actor que lo viste en Cinderella Man. Ok. Pero el resto sí del elenco. Paddy Koshitain es el nombre de este actor. Pero luego, los otros actores, honestamente, sí es un elenco no muy conocido, pero ya fue exhibido el primer episodio para la crítica y ha recibido muy buenos elogios. Así que eso viene muy pronto ya en este mes de agosto, se estrena el 21 de agosto, esta serie House of Dragons, House of the Dragons. Entonces, Víctor, esta es la información que me enviaste ya para irnos, ya para irnos. Entonces, viene una secuela de Rocky, entonces. En base a la vida de Drago, con razón Silvestre Stallone, estaba gritando hace un ratito por los derechos. ¡Ay, Dios mío! Yo te lo dije. Rocky de nuevo, Robert. Así que con esta información, cerramos esta parte de show business, marketing del entretenimiento, con Víctor de Champs. Nos despedimos en el día de hoy y mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios, agradeciendo a la Asociación Nacional y a Centro Costa Nacional. Bye, bye.